El proyecto Teaching to Teach nació hace tres años como parte del proyecto ViolaNet. Fue un proyecto que pusimos en marcha aquí en Vigo que tenía dos objetivos fundamentales. Por un lado, enseñar a mis alumnos de viola a que pudieran enseñar a otras personas a tocar la viola gamba y por otro lado, crear una pequeña cantera de jóvenes violagambistas aquí en la ciudad de Vigo. El primer condicionante con el que nos encontramos fue que necesitábamos instrumentos para que los niños que venían a aprender aquí pudiesen tocar y pudiesen practicar en casa. El primer año prestamos un instrumento a la primera niña que trabajó con nosotros y desde el primer momento yo encargué a un luthier que construyera seis instrumentos. El luthier, que se llama Ismael Vaz, construyó seis violas de gamba en un tiempo bastante récord. En poco menos de un año, pudo hacer seis violas, cuatro sopranos y dos tenores que desde el primer momento se pusieron a disposición de los niños para que pudiesen tener un instrumento no solo para tocar en clase sino para practicar en casa. El trabajo que hemos realizado a lo largo de estos tres años ha sido muy interesante, muy intenso y sobre todo se ha desarrollado intentando buscar un poco un método para poder enseñar a estos niños a tocar la viola. El perfil de los niños que han participado en este proyecto es muy variopinto. Tenemos niños de edades muy tempranas, como entre cinco y siete años, hasta niños que ya tocaban la viola de gamba antes y que han venido aquí a perfeccionar su técnica o a simplemente abordar otros aspectos de la interpretación o de la técnica de la viola que no habían abordado anteriormente. De manera que hemos tenido que asumir el reto de enseñar a perfiles muy diferentes de personas que quieren aprender a tocar. Al final, después de tres años hemos llegado a la conclusión todos que hay tres aspectos muy fundamentales a la hora de enseñar a tocar la viola de gamba en los cuales nosotros nos hemos basado de una forma más profunda. Lo llamamos los tres puntos principales cantar, tocar y crear. El trabajo que hemos hecho con los niños sobre todo se ha focalizado en que los niños aprendan a cantar a la vez que aprenden a tocar el instrumento pero que también, al mismo tiempo que aprenden los fundamentos técnicos básicos del instrumento también desde el primer momento puedan hacer música y puedan formar parte del proceso creativo. Cuando vengo al conservatorio pues toco, canto y también me invento canciones. Cuando comencé con la viola, comencé con esta viola que tengo en la mano y después se me fue agrandando la viola hasta tener una viola más grande. Yo quiero ser un violista para hacer música y poder tocar la viola de gamba. El rumor del viento al soplar hace ir a las hojas volar y calmo y suavemente en el agua y es el día de la viola que tengo en la mano y suavemente en el agua A mí me enseñaron a tocar la viola Patry y Sara. Yo toco también, además de la viola de gamba, el contrabajo. Pero a mí me gusta más la viola porque me parece que es así un instrumento con más sentimiento. Las clases de viola me gustan mucho porque aprendo a tocar el nuevo instrumento y también me divierto. Además, este año estoy tocando con un clavecinista que se llama Lucas y que me llevo muy bien con él. Teaching to Teach para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque personalmente a mí me gusta mucho trabajar con niños y además me gusta mucho tocar y la música y entonces disfruté mucho la experiencia. Además, pienso que como músico es muy importante enseñar ya que tienes que tomar otra perspectiva diferente y al tomarla aprendes cosas nuevas. En el concierto de este sábado, vamos a escuchar una selección de piezas muy variada. Por un lado, vamos a escuchar piezas propias del repertorio gambístico en su forma original o adaptadas a las necesidades de cada niño, de cada viola gambista. También vamos a escuchar piezas de otro tipo de músicas como música tradicional, música general moderna, música pop y también vamos a escuchar piezas que los propios niños han creado desde composiciones auténticamente suyas como piezas variadas por ellos o añadido una pequeña melodía o inventado una letra de manera que les hemos fomentado que en el proceso de creación de las piezas ellos sean parte activa y formen parte de ese proceso de creación de las propias piezas que tocan. Así que vamos a tener un concierto muy variado y muy interesante, muy creativo. El concierto que voy a hacer este sábado en el conservatorio va a ser... Bueno, estoy bastante nervioso muy nervioso porque va a haber muchísima, muchísima gente y pues como es mi primer concierto pues también sé que va a ser muy divertido y que voy a tocar muy bien. Hola, soy María Saturno estudié con Sara Ruiz acá en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y en esta parte de nuestros estudios estamos con el proyecto de ViolaNet Teaching to Teach que consiste en que enseñemos la viola da gamba a niños y a adolescentes usando la improvisación, cantar, tocar la viola y sobre todo tocar juntos. Yo también hago arreglos de danzas del Renacimiento y del barroco para tocar con los chicos y les animo a cantar y a tocar al mismo tiempo y a improvisar, a componer sus propias cosas. Hola, me llamo Sara llevo un año y medio tocando la viola de gamba y me gusta mucho. Me lo paso muy bien tocándola y le saqué la idea a mi madrina Sara y como me gustaba mucho ahora la toco yo. Ya está. Como alumno de primer curso me voy a unir a este proyecto y los motivos que me mueven a unirme pues prácticamente eso que me parece un proyecto muy bonito y que de alguna manera revierte en lo que es el instrumento más allá de la formación de uno mismo que muchas veces nos enfocamos solamente en nosotros como instrumentistas y también está muy bien que haya algo que repercuta a la sociedad también. ¿No? Amén. 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 Durante los tres años que ha durado este laboratorio Teaching to Teach, han pasado por este proyecto doce niños que han aprendido a tocar la viola de gamba, seis alumnos de mi clase de viola del conservatorio que les han enseñado a tocar y yo misma. Ahora mismo tenemos seis niños que están tocando la viola, que desean continuar y también tengo otros alumnos que llegan a mi clase que desean poder continuar este aprendizaje en la enseñanza que tan necesario es para, en el futuro, cuando ellos sean profesores, tener unas armas con las que abordar todo esto. Entonces, por este motivo pensamos que, aunque Violanet ya se termina, este proyecto no puede terminar con Violanet y debe continuar. Animamos a todas las instituciones a que puedan financiar, puedan apoyar y puedan darle valor a un proyecto que hemos comenzado con mucha ilusión y que estamos viendo que está aportando muchas cosas a muchos niveles. Ha sido fantástico para los niños que han venido aquí a aprender, que han encontrado su primer contacto con la música, que han aprendido a tocar un instrumento, de manera que la música ya los va a acompañar siempre, ha sido también importante para mis alumnos, porque han recibido una formación que la formación reglada no tienen, que es la de poder enseñar a otros. Y para mí también ha significado mucho porque, como profesora de personas adultas, me ha abierto muchas posibilidades a la hora de enseñar, teniendo que trabajar en estos tres niveles, con niños, con mis propios alumnos y conmigo misma. Así que esperamos y deseamos que el proyecto pueda continuar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.